por ahí saludando a los amigos el banda pequeña nos arrancamos a lo bonito banda Puro Manajoto es de más suena eso más o menos así parte de mi gente suena lo bonito arriba la gente nos acompaña aquí de Santa Cruz que va a ser se arrancamos esto bonito suena eso más o menos así suena la banda Puro Manajoto si quieres que se lo diga yo soy un alma sin dueño a mí no me importa nada a mí la vida es un sueño yo como cuando me invita no miento soy bien pelote y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto yo sé que esa vida es corta al fin que estaré en la de vos el día que me muera no voy a llevarme nada hay que darles junto a junto la vida pronto se acaba en la de losInstitut la vida pronto se acaba qué pasado en este mundo nomás de este cuervo que la me aman y voy a llevarme nada Toma los puños de tierra 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 Toma los puños de tierra